¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo donde te voy a enseñar todo el contenido del Doom Awakening, próximo juego de Funkon que saldrá a principios del 2025 para PC y posteriormente para Playstation 5 y Xbox Series S y X. Este juego es un MMO, por lo tanto no van a haber servidores si vienes por ejemplo del Conan, en el que puedes elegir un servidor de PvE, un servidor de PvP, jugar en modo individual, ya que al ser un MMO pues no habrá elección de servidores, lo único que podrás elegir pues será la región, servidor europeo, servidor americano, etc. Por lo tanto estaremos en un mundo lleno de cientos de jugadores y ya una vez dentro pues tú eliges qué hacer, si quieres estar en zonas de PvE, si quieres estar en zonas de PvP, ambas cosas, hacerte la historia, ya tú eliges cómo jugar dentro del servidor. Por lo tanto cómo funciona el contenido, vamos a empezar a enumerar las cositas que puedas hacer en PvE, es decir sin tener ningún problema con cualquier otro jugador que te esté matando ni nada por el estilo. Empezaremos el juego creándonos un personaje, una vez lo tengas creado, comenzamos dentro de una cueva en el planeta de Arrakis. Esta cueva es como una especie de tutorial donde te van enseñando a recolectar, a fabricar cositas, cómo se manejan las herramientas, la escalada y el ataque básico. Después de aprender los conceptos básicos salimos al exterior y nos encontraremos con uno de los peligros de Arrakis, un gusano de arena pequeño, ya que hay de diferentes tamaños. Nos refugiaremos en la sombra y vamos avanzando hasta llegar a la ciudad de Agabasim. Y no solo es que sea una ciudad, sino que también es una región completa, es un territorio. Aquí pasaremos la mayor parte del tiempo, ya que es un territorio de PvE. En este territorio tendremos el 90% del contenido PvE. Más adelante podrás explorar más territorios, pero básicamente estará todo aquí. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues para empezar tendremos etapas de viaje. Que son especie de misiones al estilo como las que están en el Conan Exile, si vienes de ahí, donde nos irán guiando con misiones sencillas que te llevarán a depelar la historia del juego. Empezarán pues con una especie de tutorial de bebe agua, ver a este punto, protégete en las sombras de los gusanos, pero poco a poco se irán convirtiendo en misiones que te ayudarán a depelar el lore y la historia de este juego. Tenemos también puestos comerciales, donde podremos comprar y vender, pero también podemos encontrar misiones secundarias en forma de contrato. Son del estilo, traeme X recursos, despeja este campamento enemigo, elimina a X soldado de élite, y cosas de ese estilo. Luego a lo largo del mapeado, mientras estemos explorando, habrán eventos mundiales. De momento no han querido añadir jefes mundiales, pero seguramente lo añadirán en futuras actualizaciones. Sin embargo, en un comienzo tendremos cositas que van ocurriendo, por ejemplo, que caiga una nave desde el cielo, una pequeña nave, donde el primero que llegue, pues se lleva las recompensas y las cajitas que han caído. Por supuesto, estando atento y poniendo el oído por si llegan gusanos de arena. También otro evento que puede ocurrir es que aparezca un barco de soldados, donde iluminarán al jugador que esté por ahí por el mapa recolectando recursos, e intentarán matarlo. Así que tendrás como una especie de emboscada, donde deberás de eliminar a los soldados o salir huyendo. Otro punto que está considerado de PvE es la construcción de bases. No voy a explicar aquí cómo es, ni qué son las ventajas que tiene, ni cómo funciona, ya que he hecho un vídeo aparte sobre esto. Te lo dejaré por aquí arriba, para que vayas a verlo y sepas más sobre la construcción de bases en este juego. Luego tenemos también los centros de reunión, para conocer a otros jugadores, intercambiar recursos en la casa de subastas, hablar con ellos, crear gremios y demás cositas, con respecto a la socialización en el juego. Pero ya esto es un poquito más avanzado, no es al principio, ¿de acuerdo? Por supuesto, también tendremos un sistema político, donde podrás unirte a una facción, para obtener beneficios y planos exclusivos de esa facción. Si has llegado a jugar al New World, por ejemplo, que estaban los de color verde, los de color amarillo y los de color lila, que iban luchando por los territorios en el mapa. Pues es más o menos una cosita así. Entre más grande sea el poder de esa facción, más beneficios obtendrás. Y ahora vamos a pasar a lo que yo creo que es lo más importante, que es la exploración del mapeado. Esto nos va a llevar muchísimas horas de juego, pero no sin antes recordarte la mejor página de videojuegos, que es Instant Gaming. Ey, cansado de que los juegos sean tan caros, cansado de que tu pareja te diga que gastas mucho en juegos, olvídate de esas preocupaciones, porque tengo la solución con Instant Gaming, la web por excelencia, donde encontrarás los juegos con el mayor descuento posible. Y no solo eso, sino que además tendrás las mejores ofertas semanales. Descuentos también en tarjetas de saldo o tarjetas online de todas las plataformas como Steam, PlayStation Store, Xbox o la Nintendo Azure. También podrás reservar tus juegos favoritos antes del lanzamiento con un descuento increíble. Por eso yo también confío en Instant Gaming para comprar mi juego, y esto es lo que me he ahorrado en mis compras. Recuerda usar el enlace a Instant Gaming que tienes abajo en la descripción del video, y empieza a disfrutar de todos los juegos que siempre has deseado. Bien, recuerda que abajo en la descripción tienes el enlace por si quieres añadir a tu lista de deseados el Doom Awakening. Vamos ahora con la exploración del mapeado, donde tendremos muchísimas horas de recorridos en moto de arena, explorando campamentos, cuevas, laboratorios subterráneos, todo esto para encontrar recursos y planos con esquemas de cositas, planos de armas y demás. Por supuesto, desde que puedas crear un ornitóptero, que es así como se llaman en este universo los helicópteros en forma de libélula, pues la exploración será más amena y pudiendo ir mucho más lejos y fuera del alcance de los gusanos. Por supuesto, esta exploración nos llevará a las naves estrelladas, unas naves que ya son más grandecitas, donde se encuentran los mejores recursos y planos. Por supuesto, también son más difíciles de hacer, y requerirán de tus mejores dotes en el combate o pedir ayuda a tus amigos o a gente desconocida para hacerla junto, en plan incursión grupal. Pero el problema ya a partir de aquí es que estas incursiones a las naves estrelladas ya es zona de PvP, por lo tanto te podrás encontrar a otras personas que también la estarán haciendo con hostilidad hacia ti y matarte. Un dato a tener en cuenta es que al morir no pierdes tu equipo, lo único que pierdes al morir son recursos que lleves encima y dinero, todo ello de forma aleatoria. A veces perderás más, a veces perderás menos. Y ya a partir de aquí vamos con el contenido de PvP, siendo este el primero que te llegarás a encontrar si juegas PvE, que son estas naves estrelladas. Pero aquí no queda la cosa, el PvP más bien se centra en el desierto profundo, es una zona de batallas campales. ¿Por qué? Porque aquí tendremos que encontrar las fosas de especias para ir extrayéndolas. Entre más especias tienes, más poder obtendrá tu facción. Y es lo más valioso de los juegos. Por lo tanto, cualquiera que esté extrayendo esa especie de estos lugares en el desierto profundo, pues puede ser emboscado por cualquier jugador, cualquier gremio del servidor. Por lo tanto, tendremos batallas épicas con motos de arena, vehículos blindados, ornitóteros, gentes con fusiles, lanzallamas, galin, espadas, pistolas, peleas con habilidades cuerpo a cuerpo, que me recuerdan mucho a los battlefields antiguos, donde tendrás que luchar por hacerte con esta especie que se vaya extrayendo en los lugares del desierto profundo. También habrá exploración en esta parte del mapa, donde podremos encontrar, pues, más cuevas y más lugares donde podemos conseguir, pues, recursos más valiosos y planos de esquemas nuevos. Lo que ya este lugar es un constante PVP. Así que cualquiera que te vea te puede matar en cualquier momento. Y otra diferencia con la exploración en esta zona de PVP es que aquí, en el desierto profundo, semanalmente, vendrá una tormenta de arena que hará que el mapa cambie, descubriendo lugares nuevos con nuevos planos y nuevas recompensas muy jugosas y enterrando otros lugares. Para que así, al ser una zona de PVP, todas las semanas vaya cambiando y la gente no se sepa los mejores sitios, no campee unos lugares, ya que al ir cambiando, pues, nunca vas a saber cuál es el mejor sitio, dónde estarán las cosas y demás. Y bien, hasta aquí todo el contenido que va a traer en un inicio el juego. Me gustaría saber qué te ha parecido este contenido, si es suficiente, crees que hace falta algo, qué te gustaría que añadiesen en el futuro, ya sabes, déjamelo en los comentarios, recuerda dejar también tu maravilloso like y suscribirte al canal para que no te pierdas nada. Y para que YouTube te avise, actívate la campanita para que te lo notifique. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!